A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. Bueno, de hecho, ya en el último mes, en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación. ¿Por qué? Quisieron incidir sobre una periodista de un medio internacional para que lo provoque al presidente en una entrevista que él le vino a hacer aquí a la Casa Rosada. La periodista, con mucho honor y profesionalismo, hizo, como se debe, caso omiso a estas presiones. El principio de revelación indica que algunos están preocupados porque pierden sus privilegios. Para el gobierno del presidente Milley es otra muestra más de que todo marcha perfecto.